Estamos en este seguimiento, esta cobertura para el periódico El Día y ahora vamos a hablar con un hombre que no va a hacer noticias, el hombre que va a combatir en el débil. Oscar, bienvenido y de verdad que sí, me alegra verte de aquí, de verdad que tú sabes que estoy muy contento con lo que estás pasando con tu carrera. Gracias, gracias. Te agradezco, bien contento de estar aquí, tú sabes que esto es un show, hay que disfrutárselo al máximo y uno ha trabajado para esto. Háblame del plan de mañana, un torneo, una competencia rápida y rápida, poco ficheo, poco tiempo y todo eso, pero vamos a tratar de dar lo mejor de uno y tratar de ganarse el trofeo, porque yo no voy a participar, yo voy a tratar de ganar. Mira, el negro, mira el negro aquí, el negro ganó el año pasado. Le voy a pedir para darle consejo. Ajá, negro, negro, salga, tú ves negro. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué te vas a conseguir al grupo de mañana? Yo espero que me dé consejo bueno, que si son consejos malos que te vayas por ahí. Espero que usted no se me alcance, porque usted habló mucho cuando yo me alcance. Vamos a ver. ¿Usted cree que ella me va a alcanzar? No. Ah, pues ya. No, es la adrenalina, eh, compadre. Yo la controlo. ¿Así decía yo? ¿Usted la controlo? Un poco. Ah, pero si usted la controlo, yo la puedo controlar. ¿Es eso? ¿Qué es eso? Son tres minutos, la. 40 picheos. 40 picheos, no, 40 picheos. ¿Por qué tiran más de 40 picheos? No, no hay 40 picheos. 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 ¿No hay más? Sí. ¿No hay más? ¿Ahora cambió la baile? Algo fuso. ¿Por eso fue que usted no fue? Yo no fui porque usted me dijo que usted me dijo ir. Yo no fui porque usted me dijo ir. No, esa mentira. Si usted no me había dicho yo iba a ir. Usted tenía que ir para llegar a la final de los dos. Bueno, pues ya yo gané un momento. Ah, pues desafío. Ah, gane si después para romper el año que viene, vamos. Está todo. Ajá. ¿Y tú no es desafío abierto entonces? Claro, que gane. Ya. Me desafío. Ya tengo que ganar. Tengo que ganar. Mañana se hablará de eso, se hablará de eso. Tengo que hablar un poquito de tu temporada, los Dodgers, es decir, desde tu arribo ahí que fue un riesgo, es decir, tomaste un solo año de contrato para demostrar que realmente tú podías hacer lo que estás haciendo. Sí, este, sabes, mucha gente dice que fue un riesgo, yo no lo tomé como riesgo, lo tomé como la mejor oportunidad que tenía para enseñar lo que yo pude hacer. Un equipo como los Dodgers, donde todo el mundo está pendiente a todas las superestrellas que hay ahí y yo, desde mi punto de vista, dije que ahí es que puedo desarrollarme aún más como pelotero, puedo avanzar más en mi carrera y puedo aprender muchísimo más de todos los peloteros que están ahí y por eso fue una de las decisiones que tomé para irme para Otani. El hecho de Otani llegar primero que tú, como tú era el chino, ¿En qué idioma usted ha dejado? A veces hablamos japonés, español, inglés, primero que no llegue a la mente. No, no, nosotros pasamos un buen tiempo, o sea, tratamos siempre de relajarnos, de conocernos. No, nada más no habla de pelota, porque yo casi con él no hablo de pelota. Hablo más de su familia, de su gente y todas esas cosas. ¿Y cómo le gusta yo en el español? ¿Ya que está aquí en el, una leyenda? ¡Ah, pero caballete! Si hay alguien que yo peleo es por este hombre, Dios mío. ¿No te traes para acá? Yo hubiera mandado a alguien. ¿Cómo está caballete? ¿Mira el nene tuyo? ¿Por qué tú me dejaste ese nene irte aquí? ¿Tú tenías que pelear con esa gente, oíste? ¿Ese no sirve para nada? Oye, oye, tú tanto que me hablas de él. ¿Ese no sirve para nada? Oye, no te cacho, ese nene irte ropa, oíste, mira. Dime, Carlos, ¿cómo estás? ¿Está bien, papá? Tranquil. ¿Está bien, papá? ¿Está bien, papá? ¿Está bien, papá? Ya, yo sé. Me encanta él, como todo el mundo me ha hablado, como tú has hecho un despeñido. Y como me dio, como digo el dirigente, lo importante es que tú eres parecido. Estamos tratando de hacer esa pieza media. Eso mañana te voy a... No, no, tranquilo, dale. No, no, tú estás bien. Tú estás bien, Varga, ven, ven, Varga, que tú, Claude, tú eres parte de la familia. No, no, pero perdón, 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 no lo vi. Tú eres casi dominicano y es lo mismo todo. Esa es mi familia, papá. Tú eres bienvenido siempre. No quiero siempre, perdón, perdón. Tranquilo, tranquilo. Ahí hablamos, Pablo. Tanto. Oscar, pues siento, mira qué buena participación la de Carlos, Arga, y el hecho de que se reconozca que tu aporte nada más no se ven en los números, sino también en lo que es la química del conjunto. Sí, sí, tú sabes, he tratado de hacer esa... de tener esa relación, obviamente, un año. Es un año muy importante para mí y eso es una gran parte para mi carrera y el desarrollo mío también, ¿sabes? Crear esa relación con esos tipos de peloteros y disfrutar el momento, que es lo más importante. Vamos a dejar a Oscar descansar. Tienes que descansar. Yo espero que mañana nosotros podamos disfrutar de esa gran actuación que tú pongas ahí en ese derbi. Al país a disfrutar y a la familia también. Y como te dijo el negro, tú tienes ya el compromiso de dejar ese trofeo en el país. Y ya me puso entonces ese desafío ahí, que tengo que ganar para poder competir con él el año que viene. Gracias, Oscar. Sí, siempre.